Luchadoras. No queremos ser valientes, queremos ser libres, decía una pancarta en una manifestación feminista. Pero la valentía es la única opción para muchas mujeres que viven bajo la amenaza, una amenaza que atraviesa sus cuerpos y sus condiciones de vida. El cuerpo, dicen algunas mujeres indígenas, es nuestro territorio más próximo. Y así es. Desde nuestro cuerpo construimos la conciencia de ser seres vivos, dependientes de los cuidados de otras y otros, necesitados de agua, de alimento o de aire. Nuestras vidas son parte de un delicado ecosistema. Basta ya de violencia sobre mi cuerpo. Basta ya de violencia sobre mi pueblo. Basta ya de violencia sobre mi tierra. De esta forma tan simple, se puede resumir la esencia de lo que algunas llamamos ecofeminismos. Existe una cultura y una práctica de la imposición, la apropiación y la violencia que atraviesa al tiempo nuestros cuerpos, nuestras comunidades y nuestro medio natural. Y cuando ese poder encuentra resistencias, arrasa lo que se le ponga por delante. Quienes practican la violencia contra el territorio saben que para apropiarse de éste hay que violentar a las personas que lo habitan. Los soldados que invaden una región saquean las casas y violan a sus mujeres como parte de ese proceso lógico de apropiación. Las luchas de muchas mujeres no solo tienen como objeto mantener su vida y su dignidad. Miles de ellas, en miles de lugares, defienden la supervivencia de sus comunidades, enfrentándose al tiempo a un orden heteropatriarcal, que las quiere dentro de la casa del esposo, y a un orden económico que las necesita subordinadas y desposeídas. La lucha es a menudo la única opción que les permite vivir con dignidad, y le plantan cara al miedo, esa estrategia sucia del poder con la que han de convivir muchas de ellas. Hagámosle el amor al miedo era la consigna de un grupo de mujeres colombianas enfrentadas a la violencia de los paramilitares. Los diferentes sistemas de dominación, el racismo, el sexismo, el capitalismo, el especismo, se alimentan unos a otros. Por eso muchas luchas entretejen sus reivindicaciones. El racismo ambiental que denuncian las mujeres negras, las jóvenes que se manifiestan contra los espectáculos taurinos, las madres contra la droga que se enfrentan al poder de los narcos, todas ellas se hacen fuertes con otras. A veces ese camino arranca de la conciencia feminista y o ecologista. Otras, la conciencia ecologista y o feminista, es la consecuencia de esos procesos colectivos. Enfrentarse al poder muchas veces comienza por enfrentarse al orden familiar, el esposo, los padres, los comentarios de la vecindad. Las mujeres defensoras de su tierra se salen de la casilla donde las han colocado y lo hacen con no pocas dificultades. Si además viven en una población pequeña, la presión del juicio sobre ellas es aún más fuerte. Podrán ser acusadas de ser malas madres, malas esposas, malas mujeres y someterse al acoso y al desprecio público cada vez que salgan a la calle. Con frecuencia, estas prácticas de confrontación no se llaman a sí mismas ecofeministas. No existen criterios que decidan quiénes merecen este adjetivo. Preferimos entender el ecofeminismo como un paraguas grande, que cubre experiencias muy diversas que entretejen el feminismo y el ecologismo social, aunque en los bordes de ese paraguas te puedas mojar un poco. Gracias a algunas cronistas, se están rescatando historias de algunos colectivos de mujeres que han plantado cara a quienes querían arrasar con las condiciones de dignidad o con los recursos que posibilitan la vida y empleaban para ello la extorsión y la violencia. Unas prácticas en las que el patriarcado y el capitalismo se sienten muy cómodos. Lo han hecho organizándose con otras mujeres y enfrentándose a los hombres de su casa, de su pueblo y a grandes empresas. Es bien conocida la historia del movimiento chipco, mujeres indias de un pueblo en el Himalaya que se abrazaron a los árboles para impedir que una empresa maderera los talara. Lo hicieron contra el criterio de los hombres, que valoraban el negocio de la venta de madera, pero no contaban con la escasez que sobrevendría cuando se acabara el dinero y se encontraran sin leña, forraje para animales, frutas o sombra. O la de Grenham Common, un movimiento pacifista de mujeres que acampó durante años frente a una base escocesa que albergaba armas nucleares. Denunciaba los negocios de la guerra y ponía en entredicho una cultura masculina y violenta que anteponía la victoria a la supervivencia. Wangari Maatai es la cara más visible del movimiento Cinturón Verde de Kenia, un inmenso ejército colectivo de reforestación por el que cientos de mujeres plantaron millones de árboles en territorios devastados. Ellas, responsabilizadas del abastecimiento de leña, sufrían cotidianamente la deforestación y se organizaron para crear viveros forestales. Todo esto en medio de la desconfianza de muchos esposos que tenían miedo de este proceso organizativo del que no eran protagonistas. La lucha contra la deforestación se convirtió en lucha política contra la dictadura. En Tailandia, muchas mujeres han encabezado protestas contra las plantaciones de eucaliptos impuestas por una papelera japonesa. En el delta del Níger, miles de mujeres iniciaron la lucha contra una explotación petrolífera, sitiándola para denunciar la destrucción de acuíferos y terrenos. Usaron como arma la amenaza de desnudarse ante el director de una empresa, una grave maldición en su cultura. En la ciudad de Nueva York, las Green Guerrillas ocuparon parcelas abandonadas para crear huertos comunitarios. Las Mujeres sin Tierra de Bangladesh, organizadas para la ocupación de tierras, han conseguido el realojo de 50.000 familias en medio de las amenazas de grandes propietarios. En muchos lugares del mundo, especialmente en zonas rurales, pero también en rincones muertos de las ciudades, la agricultura de su existencia ha sido y está siendo para las mujeres una estrategia de defensa contra la pobreza y el neoliberalismo. Pero sin ir muy lejos, cada vez un mayor número de grupos de consumo en nuestro entorno gestiona la alimentación de miles de familias con criterios ecológicos, éticos y de proximidad, denunciando y dando la espalda a las grandes empresas de alimentación y a la agricultura industrial. Quienes mueven esta forma de producción y de consumo son, mayoritariamente, mujeres, que al tiempo crean redes vecinales de apoyo. Aunque sería injusto limitarnos a estas experiencias vinculadas al territorio en su sentido más literal, las luchas de mujeres que cortan el paso a las violencias contra la dignidad de la vida apuntan en muchas direcciones. Denuncias del uso de tóxicos y sus efectos, manifestaciones contra la violencia machista, resistencias contra presas, urbanizaciones ilegales y vertederos, acciones contra el maltrato animal, visibilización de la pobreza energética, grupos de autodefensa, reivindicaciones a favor de la diversidad de identidades, orientaciones sexuales o modelos de familia. Apoyo a personas amenazadas por los desahucios, marea verde, marea blanca. Denuncia de los CIE, trabajadoras del hogar que exigen reconocimiento para el trabajo de cuidados. Hay historias heroicas, multitudinarias, conocidas y otras sencillas, resistencias de barrio o conversaciones que desmontan lo aprendido. No están escritas aún. Son invisibles y esperan que alguien las cuente. El movimiento animalista es un colectivo creciente que se enfrenta al desprecio de nuestra cultura por la vida de los animales y el uso de estos para el ocio, la experimentación, la alimentación o el vestido. Manifestaciones y acciones por el veganismo, luchas antitaurinas o contra la caza, denuncias del uso de animales en circos, están ganando fuerza en los últimos años. Es un movimiento joven con un activismo fuertemente feminizado, cercano a otras reivindicaciones como el antirracismo o el transfeminismo. Esta fuerte presencia de mujeres tiene lugar también en la PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que defiende desde hace años el derecho a una vivienda digna para todas las personas. La vivienda es ese espacio de protección necesario que se ha convertido en un negocio muy lucrativo y para muchas personas en un privilegio. La PAH se enfrenta a los desahucios en luchas cuerpo a cuerpo cuando las fuerzas del orden van a desalojar una familia, pero también las acompaña emocionalmente y se moviliza en acciones legales contra los bancos propietarios y las legislaciones que le protegen. La Red de Mujeres sobre Género y Energía ha organizado un encuentro para discutir nuestro modelo energético injusto e insostenible y analizar los problemas y las soluciones que vinculan las mujeres y la energía. Ganaderas en Red es un enorme grupo de pastoras y ganaderas en extensivo que se organizan y se unen para enfrentar la invisibilidad y la discriminación familiar, social y administrativa y para practicar otra forma de trabajar en el campo. Las mujeres rederas, las madres contra la droga, pero también los grupos de crianza, las asociaciones de personas con diversidad funcional, los familiares y amigos de estas, convierten su lucha individual en una lucha política porque entienden que su dificultad personal no es solo suya sino compartida y parte de un entramado poderoso que es necesario enfrentar. Saben que ese ejercicio de dignidad tendrá que hacerse en colectivo. El enemigo es fuerte y tiene pocos escrúpulos. Muchas de estas mujeres activistas han sufrido acosos diversos, pudiendo llegar hasta el asesinato, como es el caso de Berta Cáceres, quizá el más conocido, pero no el único. Otras muchas viven bajo amenaza, como algunas mujeres de la Sierra de Madrid que se están enfrentando a la especulación urbanística promovida y amparada por caciques del pueblo. Para enfrentar las agresiones se está tejiendo la red de defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente que está cobrando fuerza y visibilidad. El vínculo de estas mujeres con todas estas luchas nace de lugares muy diferentes. Entre las indígenas es el respeto a la tierra sagrada de sus antepasados el que les da fuerza. En otros casos es la práctica de los trabajos de cuidados la que permite comprender la centralidad de estos y exigir su reconocimiento. Hay contextos en los que se impone la necesidad de defender el suelo o el agua como condición para la supervivencia. Sea cual sea su punto de partida todas ellas se enfrentan a la violencia y a los privilegios que ponen en riesgo las vidas de las personas y se esfuerzan por poner en práctica modos de organización respetuosos y sostenibles. Ecofeminismos constructivistas espirituales anticapitalistas esencialistas comunitarios filosóficos animalistas los ecofeminismos son múltiples y a veces de bordes difusos incluso contradictorios en la tensión entre sus vertientes de pensamiento y de acción y en sus polémicas seguimos aprendiendo. En medio de tanta incertidumbre tenemos una certeza es imprescindible sacar a la luz historias de mujeres valientes que descolocan al poder de esto no hay duda. Lucía hija y nieta siempre creí que las cosas eran como me las contaban los pobres eran pobres porque habían nacido así o por mala suerte o porque no tenían la destreza suficiente para ser otra cosa los pobres daban lástima y lo más importante no podían dejar de ser aquello que eran pobres. También me contaron que yo vivía en un país desarrollado que el crecimiento económico era siempre bueno que no había que preocuparse por el agotamiento de los recursos naturales o por la contaminación el progreso es el camino que hay que coger en la bifurcación para vivir mejor por eso en su nombre hay que hacer lo que sea si se quiere construir una carretera y hay una montaña en el camino se hace un agujero en sus entrañas si se quiere construir una presa en medio de un bosque se talan los árboles si un humedal obstaculiza el crecimiento de una ciudad se deseca si se quiere construir una mina en un territorio donde vive gente se les expulsa y si se niegan que se atengan a las consecuencias si se quiere cultivar donde no hay agua se cambia el curso de los ríos me contaron que el desarrollo y la calidad de vida llevan necesariamente asociado tener dinero para comprar los deseos aunque eso suponga vivir deprisa y me contaron que la vida de todas las personas valía lo mismo mujeres y hombres blancas y negras pobres y ricas me contaron que todas las personas somos iguales me mintieron lo supe cuando escuché otras historias la realidad está construida de muchos relatos distintos algunos se ven y otros no escuchar esos relatos que están escondidos me hizo entender que se puede cambiar la manera de mirar el mundo hay muchas historias pero a mí hay tres que se me quedaron pegadas a la piel Mabel Vinta Clara cuando no encuentro el sentido a las cosas que me pasan pienso en ellas me repito las historias de estas mujeres me ayudan a comprender Mabel vive en una casa de suelo de tierra y techo de chapa en la periferia de una gran ciudad no siempre fue pobre cuando era pequeña vivía en una casa humilde pero confortable el barrio era un lugar tranquilo entonces poco a poco fueron cambiando las condiciones de trabajo y su madre y otras madres cada vez tenían que trabajar más y cobraban menos y su padre y otros padres se quedaron sin empleo y según había menos trabajo había más bebida en el barrio y más de otras drogas y más peleas y más moretones en los cuerpos de las mujeres y más reprimendas a las hijas y los hijos en las que las palabras se sustituyen por golpes y aunque comenzó a haber luz eléctrica el barrio dejó de ser un lugar tranquilo especialmente para las chicas me contó que todo esto estaba relacionado con las políticas que países como el mío aplicaban en el suyo que asfixian y saquean porque para que haya ricos tiene que haber pobres cuando los perros pasan hambre es que las cosas están muy complicadas me dijo no sobra nada en las casas me hizo entender lo que significa la palabra dignidad cuando me contó su lucha que es la lucha de muchas mujeres que se niegan a pensar que hay un destino predeterminado para ellas todavía siguen flacos los perros del barrio me dijo la última vez que hablamos pero algunas perras ya están pariendo de nuevo Vinta pasó mucho miedo durante su viaje porque las olas eran muy grandes y había tormentas a ella le asustan las tormentas como a mi abuela me explicó que aquí todo era diferente a como lo había imaginado la policía era diferente hacía redadas detenía hostigaba no pedía la documentación a todas las personas de otros lugares solo a las que tuvieron difícil poder llegar me contó que esto era ilegal no tener papeles no es un delito igual que no lo es estar sentada en una plaza charlando ir a comprar el pan o viajar el metro pero daba igual me dijo que los detenían para meterlos en una cárcel llamada centro de internamiento para extranjeros los CIE te detienen y si está lleno te devuelven a la calle y casi siempre estaba lleno y así una y otra vez confiando en tu suerte que es la desgracia de otros que ocupan tu plaza Vinta estuvo encarcelada en un CIE allí no era Vinta era el número 137 los números no sienten no lloran no gritan no se desesperan me explicó cómo la gente comenzó a protestar y que ella empezó a participar en una asociación de personas sin y con papeles negras y blancas tenemos los mismos derechos decía y más gente se sumó a denunciar las redadas ya no queremos más controles racistas ningún ser humano es ilegal idos a los barrios de los ricos a pedir los papeles y las redadas ya no eran tan cómodas de hacer los policías se sentían cuestionados y las personas migrantes se sentían más fuertes Vinta todavía no tiene papeles aunque lleva nueve años en este país cuenta que cuando llama a su familia es difícil contarles la situación que vive aquí no quiere que se preocupen hace poco consiguió un trabajo de cocinera reserva cada día un rato para reír reír le recuerda a su país un país alegre de colores y de tradiciones comunitarias las manos de Clara no saben escribir palabras pero saben leer si la tierra está lista para la siembra saben leer las semillas que serán capaces de generar vida me mostró de manera contundente qué significa que los humanos somos ecodependientes campesina desde que nació fue viendo cómo las tierras se fueron llenando de vallas primero pequeñas y luego cada vez más altas los dueños cada vez eran menos y también era menos lo que se les pagaba a las campesinas por su trabajo un trabajo imprescindible si nadie cultiva no hay alimentos la comida no nace de los estantes de los supermercados de las grandes ciudades y cuantas más vallas había también había más contaminación sobre la tierra y más contaminación que pasaba al agua y más especies que dejaban de cultivarse para sembrar una sola me contó que eran países como el mío los que fomentaban y obligaban a que se tratara así a la tierra pero un grupo de campesinas cuyas manos no sabían escribir pero sabían leer la tierra se juntaron para sembrar como lo habían hecho sus ancestros y ocuparon unas tierras que nadie trabajaba no fue fácil entrar a través de esas vallas y no fue fácil mantenerse dentro los dueños de las tierras aunque no las cultivaban las querían sólo para ellos pero ahí siguen luchando por la vida mientras generan vida mabel vinta clara hasta que conocí sus historias sólo había escuchado un único relato de la realidad una única historia la que cuenta la tele los medios de comunicación los libros del colegio ahora sé que la realidad está construida por muchos relatos distintos por eso estudié periodismo me gusta conocer y contar historias cada vez que conozco una nueva se la cuento a mi abuela y a mi madre nos gusta hablar de las vidas de otras mujeres negra casi azul tiene la piel negra negra casi azul el océano por el que trajeron a su madre se huele a lo lejos el océano es negro y es azul como el agua como ella negras y azules como su madre y las demás mujeres arrastradas en barcos al otro lado mujeres que doblan y desdoblan sus espaldas para recoger la cosecha mientras el océano huele a lo lejos mujeres que piensan en común cómo conseguir dejar de ser esclavas su madre teje trenzas en su pelo trenzas firmes trenzas fuertes trenzas en las que mete semillas semillas escondidas pequeñas madejas de pelo divididas en tres tiras un dos tres semilla de frijol un dos tres semilla de maíz un dos tres semilla de pan de árbol semillas escondidas después de correr y correr llegarás al lugar donde podrás ser libre le dice su madre pero llegar no es suficiente para ser libre necesitarás comer y necesitarás flores que puedas oler y acariciar las dos cosas saldrán de estas semillas nosotras la que le gusta hacer largos en la piscina los lunes por la tarde la que se cogió una excedencia en el trabajo para cuidar a su hija menor la que puso una maceta con flores en la mesa de su despacho la que vino de otro país siendo enfermera y ahora asea a ancianos en una residencia la que lleva años participando en una asociación feminista la que le gusta tanto vestir de rojo que siempre lleva algo de ese color en alguna parte de su cuerpo la que le cuesta hablar en público y casi siempre se calla su opinión la que le gusta lucir unos pendientes de oro caros carísimos la que disfruta viendo series un rato cada noche la que trabaja limpiando las mesas y sillas verdes de un colegio al que cada día acuden más de mil personas la que hace dibujos mientras escucha una conferencia la que no soporta las aglomeraciones de gente la que piensa que los insectos deberían desaparecer la que lleva el pelo largo porque en su cultura lo llevan así las mujeres la que lee cómics desde los siete años la que vive en un país donde las mujeres se abrazan a los árboles para defenderlos de las talas la que va a la compra siempre con una lista de lo que necesita la que no entró en la carrera que quería en la universidad y lo consiguió al año siguiente la que va siempre depilada aunque sea invierno la que pasa las tardes charlando entre porros y amigos en un banco del parque la que le gusta improvisar la que sigue cociendo a pesar de las manos cansadas la que nunca fue una manifestación la que lo primero que hace cada mañana es escuchar las noticias todas ellas saliendo de detrás de las esquinas gritan si nos tocan a una nos tocan a todas huelga indefinida aguantaron con la huelga indefinida más de un año los patrones estaban desconcertados sin comprender de dónde salía la fuerza para esa resistencia tanto zuda y las trabajadoras consiguieron una a una todas las demandas que habían escrito en las paredes durante aquel tiempo nunca supieron los patrones que durante ese año en los alrededores de la fábrica crecieron huertas y se criaron animales viernes por la mañana llega al instituto con una mochila cargada de libros que no responden a sus preguntas no entra en clase y va directamente a buscarla detrás de la puerta que dice sala de profesores son las 8 y 25 es viernes ¿puedo hablar contigo un momento? claro pasa mejor fuera en el patio vale no he dormido apenas tengo mucha angustia desde que ayer escuché la sentencia tengo miedo de que una noche me encuentre con una manada de chicos y que no me salgan los gritos para decir que no nunca lo reconocerá pero es su alumna favorita tiene todo lo que ella no tuvo de adolescente la fuerza la rebeldía el coraje y ahora tiene también miedo otras mujeres antes que nosotras superaron el miedo le dice lo pudieron hacer porque estaban juntas ayer las calles se llenaron de gente que estaba indignada con la sentencia esa misma gente estará para frenar cualquier manada se lo dice porque lo cree porque a ella le sirve para no quedarse frenada después la mira no como alumna de mujer a mujer traga saliva yo también tengo miedo le dice son las 8.40 cada una se mete en su clase en su rol se cruzan varias veces en la mañana se sonríen saben que juntas son más tenaces que el miedo el idioma de los gatos decían que estaba loca y la verdad el pelo encrespado e imposible de mantener ordenado sobre su cabeza hacía pensar que esa habladuría era cierta sucedió una tarde cuando paseaba por fuera del perímetro que mi madre me había marcado como máximo para alejarme de la seguridad del hogar para qué están los límites si no es para saltárselos la vi cerca del canal de desagüe por donde el agua fétida apenas corría debido a la acumulación de basura efectivamente está loca pensé ninguna persona cuerda viene a esta parte de la ciudad me quedé un rato y observé que sacaba algo de una bolsa casi instantáneamente comenzaron a aparecer decenas de gatos en ese lugar donde parecía solo haber bacterias y gusanos la rodearon moviéndose con una suave adoración les traía comida a partir de ese día la seguí más veces pasaba las horas previas al anochecer rodeada de gatos cada tarde la misma rutina entonces decidí preguntarle a Telmo porque era el más viejo del barrio y era hablador y conocía muchas historias fue guerrillera cuando hubo dictadura me dijo cuentan que no se volvió loca por las torturas que sufrió lo que la enloqueció fue ver como torturaban a sus compañeras la locura y la soledad a veces se tocan pensé al día siguiente me acerqué a hablar con ella cuando estaba en el canal no tardé mucho en darme cuenta de que era tarde ya solo comprendía el idioma de los gatos regresar tenía unas cejas desordenadas y el pelo como chispas a punto de saltar rápida en las contestaciones traviesa como un fuego artificial le gustaba el color verde verde entusiasmado como las hojas del bosque tropical junto al que vivía se había sentado allí igual que se podía haber sentado en cualquier otro lugar la música sonaba invitando a bailar pero ella se mantenía quieta tratando de encontrar el olor a verde vivo pero esa ciudad estaba demasiado lejos se levantó hacia su madre quiero regresar a casa dijo la madre que tenía unos ojos tan grandes que le permitían ver cosas diminutas le dijo que su tierra la contaminaron de palma aceitera para hacer biocombustible y que ya no tenían de qué vivir por eso se vinieron a esta ciudad sigue sentada se toca la piel marrón oscuro igual que la de todos los que se tuvieron que marchar piensa la manera de conseguir arrancar la palma aceitera para salvar la tierra a la que está matando piensa la manera de arrancarla para poder salvarse micromachismos porque no hacemos un vídeo sobre micromachismos y lo difundimos el 8 de marzo pero es que vamos a contar todas lo mismo a todas las adolescentes nos pasan las mismas cosas ¿tú qué contarías? yo que me gustaba jugar al fútbol pero no me dejaban o me decían que si yo jugaba tenía que tener más cuidado y bajaban el nivel yo que una vez me ofrecieron dinero cuando esperaba a mis amigos al lado del metro pensando que era una puta yo que una vez se acercó un chico y me cogió por la cintura y al ver que yo estaba con mi novio se disculpó con él y no conmigo yo que me silban y hacen ruidos por la calle cuando voy sola pero no cuando voy con chicos yo que una noche varios chicos me arrinconaron al salir del metro y tuve que salir corriendo yo que me tocaron el culo y que cuando miré un hombre sacó unos billetes del bolsillo y me queñó enojo yo que en educación física me exigieron menos de lo que podía hacer por ser chica yo que en casa me controlaron como visto y a mi hermano no le dicen nada yo que un grupo de chicos me preguntó por cuánto se la chupaba yo que me dicen puta porque me gusta el sexo yo que estuvieron toda la clase hablando de las cosas que viven cada día después decidieron hacer el vídeo que le salió muy largo porque había muchas cosas que contar luchadoras cuando la mataron no estaba sola fueron tantos tiros que aun teniendo mala puntería hubiese sido imposible no matarla pero los que disparan nunca tienen mala puntería no estaba sola cuando los escuchó llegar menos mal a los que buscaron a gente capaz de dispararla les sobraba esa mujer les sobraba su tesón para que no hicieran una represa en un territorio de alto valor ecológico les sobraba su palabra paciente y cercana con las que viven abajo les sobraba sus conocimientos para argumentar que la naturaleza no podía seguir soportando tantos empujones les sobraba su fuerza les sobraba esa mujer y por eso la mataron pero ella no estaba sola piel contra armas el primer pinchazo de artrosis en las manos constataba que la vida no cae sobre un suelo acolchado pintaba en la servilleta de un bar la estrategia que le sirvió para combatir desde la periferia a un poder corrupto y feo lo pintaba porque con los ojos se comprende mejor quizás pudieran apropiarse de la estrategia quizás les podría servir ahora sigue habiendo un poder corrupto y feo a pesar de toda la piel puesta en el combate piel contra armas se rompe la piel mueve ágil la mano aunque la artrosis se abre camino entre sus dedos la vida no cae sobre un suelo acolchado les dice nosotras aprendimos a caer de pie y a seguir caminando memoria cuenta que lo que más le gustaba de la escuela era hacer ejercicios de redacción cuenta también que quería mucho a su maestra y que por eso guarda ese y otros cuadernos hago el cálculo con su edad real digo la que tiene de verdad y no la que dice tener porque se niega a aceptar que ya pasó los noventa y descubro que guarda ese cuaderno desde hace ochenta años cifra redonda ese dos de marzo era martes y recuerda hacia qué nueva España se dirigían la del rosario como mantra para no pensar la de mirar hacia el suelo la de las armas que suenan en las manos de los vecinos del pueblo la de su padre republicano huido y escondido durante meses la del boticario el médico y el cura reunidos para decidir a quién mataban la del miedo la de su madre y otras madres peleando por la vida desde el interior de las casas la de los y las muertas amontonadas fuera del muro del cementerio no quiere hablar de las mujeres a las que le cortaban el pelo y hacían beber aceite de ricino antes de pasearlas por el pueblo con el intestino rebosando por el ano ni de los castigados a los que hacían ir a misa y sentarse en el fondo de la iglesia para recibir la humillación escupida desde los ojos de los que se sentaban delante ni de que no pudo cumplir su sueño de ser maestra se agacha para mover el brasero con la badila y baja la voz te digo una cosa tu abuelo y yo teníamos un truco que usábamos mucho cuando éramos pequeños nos dijimos que si teníamos los dedos cruzados cuando teníamos que callar ante cosas injustas o decir que creíamos en algo que nos parecía espantoso eso significaba que no aceptábamos lo que estaba ocurriendo era un pequeño gesto de rebeldía infantil que nos permitió sobrevivir durante muchos años con la sensación de que no podían con nosotros yo tendría unos diez años cuando empecé a hacerlo y tu abuelo doce se detiene para ordenar la memoria y decidir qué parte contar en alto se nos ocurrió el día que mataron a nuestro tío Antón pasamos horas subidos a las ramas de un alcornoque porque nuestra madre nos mandó que no nos volviésemos hasta la noche a la casa creo que pensaba que se la llevarían a ella también y no querían que lo viésemos nos quedamos calladas un rato en nuestras conversaciones siempre hay silencios cómodos y pausados pienso en sus palabras sin odio pero cargadas de la necesidad de ser compartidas de reivindicar su derecho a ser dichas en voz alta pienso en la memoria de esta mujer en cómo hacer que su memoria sobre todo lo que vivió de una época que es mejor no olvidar permanezca cuando ella muera y yo muera y a quien yo pueda contarle esta historia también desaparezca entonces ¿quién recordará que una guerra y una dictadura le robaron su sueño de ser maestra? yo todavía sigo cruzando los dedos muchas veces comenta mirando por la ventana que da a la calle que lleva habitando desde que nació pero ahora ya no hace falta le digo y ella sonríe los muertos de aquel tiempo siguen pudriéndose en el otro lado de la tapia del cementerio sin que nadie los saque me dice historias de un parque la niña de ojos redondos tiene miedo de subir al tobogán tiene miedo de subir a la casita de madera tiene miedo de subir al columpio se arrulla sobre sí misma ¿dónde aprendió el miedo? de la mano de una chica más grande sube las escaleras despacio peldaño a peldaño las manos sujetas con fuerza a los lados del tobogán manos amigas la ayudan a deslizarse despacio hacia abajo cuando llega al final su cara es una sonrisa trenza larga y zapatos de goma rosa que suben y bajan al ritmo del columpio cada vez más fuerte como queriendo llegar al cielo disfrutando un chico más o menos de su edad se pone a su lado para el columpio y la baja usando su fuerza para columpiarse él ella protesta pero él es más fuerte ella protesta pero él ya está subido ella protesta pero no puede pararlo pide ayuda a una mujer que le dice que se vaya a otro columpio a jugar ella dice que no otra niña le cede el suyo ella dice que no quiere que el chico se baje del que tenía ella busca ayuda de otro adulto el niño sigue arriba y abajo ella le grita y protesta hasta que él se baja quizás cuando ya no tenga trenza ni esos zapatos de goma rosas siga siendo igual de persistente cuando le niegue el asilo cuando le impidan atravesar fronteras cuando le digan que tiene negada la palabra futuro ojalá bailar parece que la colina de casas amontonadas unas sobre otras se va a caer sobre la escuelita de paredes pintadas de amarillo y verde la niña que tiene un ojo morado cuenta que por las tardes vende arepas en el semáforo pero que de mayor será maestra la angustia de la supervivencia en ese lugar hace que las familias se despedacen pero la escuelita tiene un huerto y una sala de cine y procesos de acompañamiento de las niñas y los niños y prácticas de defensa del territorio que es lo mismo que decir defender el agua la tierra las mujeres la participación y una sala de baile porque para imaginarse diferente a donde te empuja la supervivencia hace falta bailar una vez bailé una cumbia villera con ella que venía de recoger limones en el centro comunitario en el que participa flaca y sin dientes y se reía ¿por qué se ríe con la vida que tiene? en muchos lugares en el día a día existen esas sonrisas sonrisas a menudo sin dientes pero ¿por qué se ríen? se ríen quizás porque están vivas quizá mañana no lo estén pero hoy sí y por eso se ríe ella y ríen tantas otras mujeres que no están seguras de que estarán mañana ellas le arrancan carcajadas a sus vidas a codazos sin pedirles permiso allí brindaban cada vez que ocurría algo aunque fuera pequeño que merecía ser celebrado desde entonces yo también reivindico esa militancia de la alegría que la alegría